Bienvenidos a DressPKMN, bueno estoy aquí en una nueva guía de Pokémon Source número 13 Y si todo va bien, este capítulo sale el día de Navidad, así que es un día de Navidad para tenerlos En fin, a lo que nos ataquen, tenemos a Trampic al 27, Clink al 22, Skid al 25, Riot al 29 y Palpitón al 26 Empiezo a estar un poco hasta las narices de este guía Porque es que no están evolucionados, o sea, tienen potencial, pero... Dice Vale, tenemos que ir por aquí, continuamos por la mina Y aquí me da que va a haber una lucha final Para que se mueve, dice Vino desde abajo, el frío debe estar allí, vamos Entonces están aquí Dice, perfecto, con esta máquina podemos excavar algunos fósiles Dice, frío Vale, ya os he atrapado, ¿qué estáis haciendo? ¿Para qué necesitáis esos fósiles? Dice, oh, es ese frío que solía trabajar para Seara Dice Dice, esta es nuestra cola, vamos a decirlo Dice, bueno, o sea, habéis tardado un poco en llegar hasta aquí Tuvimos que vencer a algunos soldadinos Dice, entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos estaban hablando sobre unos fósiles ¿Fósiles? ¿Para qué necesitáis esos fósiles? ¿Para ir a un museo? Dice, no es de vuestra inconveniencia lo que Marie quiera Pero, ¿sabéis qué? Os lo explicaré No es que vaya a ser útil para vosotros niños Vamos a eclipsar Pokémon antiguos Que, para ello necesitamos resumir Previvirnos de estos fósiles Parece divertido, ¿no? Dice, aquí hemos Pokémon, ¿es posible? Dice, sí Mirad, y ahora Oh, esperad, no lo haréis porque Os venceremos aquí ahora Ja Vale, os dejaré algunos amateurs para mí Vamos Dice, frío, déjame ayudarte Dice, quita Mira lo que puedo hacer Dice, por Dice, nos ha vencido a todos ¿Cómo ha podido? Ese es el poder que la señorita Marie quería conseguir De todas maneras, no importa Tenemos los fósiles que requeríamos Vamos a dejaros un... Hostia, un tirán y tal Dice, otro Pokémon expresado frío Dice, me encargaré de esto Axel, ¿qué estás haciendo? ¿No hay cosas de lo que pasó? Lo que iba a hacer el último canal Cuando se desmayó, pero Como un Eclipser debería estar bien Vale, Axel, lo puedes hacer Ahora tengo mucha más experiencia ¿En serio nos tenemos que enfrentar a un puto tirán y tal? Dice, el Pokémon se ha calmado Y ha vuelto a su forma original Dice, mira, idiota ¿Qué cojones está pasando? Ups Dice, tú, me has salvado Dice, simplemente te... Te separé esta roca, eso es todo Ah, vale, lo debo de admitir Ese corazón frío Tiene algo de calor, ¿no? Dice, da igual Hasta luego Dice, ah, ni se ha ido Bueno, entonces se ha terminado No hay salido, parece serlo Frío parece un poco diferente Todavía tiene una actitud dura Pero, algo ha cambiado Eh, su mote O su número insultante esta vez Supongo que la gente más fría También tiene un lado dulce No es una mala persona De hecho, siento pena por él Él merecía una mejor infancia O sea, de todos modos Vamos a volver Dice, sí, vamos ¿En serio? Mira, dice, ¿qué es esto? Nos dan una clear shot No sé lo que es, pero bueno Vale, ¿en serio? Tanto follón pa' esto O sea Y no tengo ningún repelente más No tengo ningún repelente más Pero nada O sea, completamente triste O sea, yo pensaba que Pensaba que íbamos a luchar aquí Contra, yo qué sé No hemos luchado ni contra nadie En fin El Pokémon hombre aquí Encima ahora no aparece Ni Pokémon salvajes Antes apareció A dos por tres Y ahora ni aparece No basta No basta No basta No basta Es que encima reparto la experiencia Oye, este tío Pues no estaban malas Pero nada Macho, me he ido a curar O sea, me he ido a curar He gastado cuatro repelentes Para nada En fin Bueno, larguémonos De Stingline Y a ver qué dice Hay dos mensajes Uno de Valora Y otro del centro de batalla De amor Querido concursante La tercera ronda De Clipsetorneo Está a punto de empezar Por favor Volver al centro En Amour City Para participar en la ronda Si tenéis alguna pregunta Ir a la recepcionista Y vale Muy buena Buena suerte Dice Ey Tengo un mensaje De los organizadores Que estoy participando Te explicaré De esto Vale, vámonos a Arbor Y back to the list De ahí De aquí Sería Al Shambo Alguien me da algo Aquí De aquí Este Ya había estado De esta casa En fin La tercera ronda Me da miedo Con el equipo Que tengo bastante curioso bueno tenemos que controlar el metro de batalla no me dejan pasar por ahí me vuelvo por aquí tampoco ah no, esto sí vale sí y ahora con esto podemos volver a tenemos que ir a un a la revista nos pasamos aquí en el metro de batalla recordad que el concurso está aquí o sea lo único que esto sí es el sitio nuevo voy a haber metido aquí algún centro Pokémon o algo para que me pudiese curar más rápido a ver tercera ronda, here we go la edad me da miedo lo que puedan tener tengo el equipo un poco más equilibrado ahora pero y aún así aún así, o sea no me fío no me fío ni un pelo de esta tercera ronda he comprado voy a comprar mierdas porque me interesará comprar cosas antídoto ¿cuánto tengo? dos voy a comprar un par de más o sea la necesito a esto por si me por si me hacen alguna cosa de estas y de esto también está es necesario y ¿cuántas superpociones tengo? dos voy a comprar seis más y ya está la putada la putada es que el Pokémon están todos curados perfecto la putada es que no puedo hacer mucho más así que me da bastante miedo y me pregunta es que pasa si pierdes aquí por aquí vamos a ver permitidme que haga un save rápido porque no me fío ni un pelo no me fío ni un pelo de lo que pueda haber aquí entonces vamos a la tercera ronda la tercera ronda está aquí en este estadio y vamos a ver que nos inicias bienvenida a la tercera ronda del Torno de Clix espero que todo el mundo se lo esté pasando bien tenemos alguna que está haciendo un trato aquí vale perfecto vamos a ver vamos a ver que tiene este vale interesante vuelvo a vender esta vez vamos a ver que tiene esta porque es un tío que sería un antillo no tengo nada genial o sea peor como posible uno de ti vale está libre 25 vale vamos a ver vamos a ver no sé por qué nada parece ser que esta no eres tú no eres tú no eres tú no eres tú estoy haciendo los tres no es cierto porque me han hecho cuatro turnos de olvido pero el Sonic White lo comes campeón de atribución perfecto vamos con la tele tres cuatro perfecto y ahora espero y deseo y no instalar el tiempo y ahora no puedo y último tengo que cambiar tengo que cambiar el tiempo Miren lucio lo tengo que cambiar para mi también pero de todas maneras quiero lucio así que volvemos con la luz realmente es la individuación no pasa nada porque te puede agarrar Venga, tenemos un dolor de poder. Me gusta el vuelo frente, vamos lo que nos mientras esto que esta la abanada voy a destruir... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Me han reventado al de este. Creo que no lo iba a necesitar. Me han aceptado reventado ninjas. Ninjas... No puede ser, no puede ser, no puede ser Vamos con picoteo, perfecto Otro picoteo, con picoteo La primera ronda afuera, no sé, me han perdido al amigo este Vale, nivel 26, más como uno Hostia, de verdad, un bloque, esto es bueno Hostia, de verdad, no, no, hay que estar siendo lo mismo No es siendo lo mismo, prefiero tener, para tener un poco de cobertura Si, con Ador es Asher, pero es que sigo sin tener revivir Y eso me perturba bastante, en fin Vale, Asher contra Lee, no sé Y vale, ojo con esto, ojo con esto Porque empiezo a tener dos judíos, o sea, esto no es fácil A ver Si me ha perdido al otro, he perdido al otro No tengo ningún revivir, es que no puedo comprar revivir, ese es el problema Si pudiese comprar revivir, estaría bien Vale, voy a hacer un save Vale, pues vamos adelante ¿A quién voy a poner a... Me voy a poner a este primero Y nada, vamos a ver que me sacas O sea, parece un karateka Así que vamos a ver que tienes Vale, tiene el lado más grande Vale, pues vamos a otra karateka este O lo que sea, al verde y... Perfecto Perfecto, porque con titano le puso Perfecto, vamos con piqueteo Y solo con golpes hermoso Es muy sencillo de vencer Puede haber tenido problemas graves Y... ¡Dumbo! 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 Menos mal que tengo a esto Menos mal que tengo a Skidoya Y que parece ser que está empezando a estar operativo ¿Vale, que sí? ¿Dumbo, tío? ¡Dumbo, tío! ¡Sí, está bien, con el dos a mirada! ¡Dumbo, tío! ¡Dumbo! 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 ¡Dumbo, tío! No puedo perderlo ¡Dumbo! ¡No me quito a nada a esto! Justo lo replico yo Menos mal, menos mal porque otro Revenge... Otro Revenge estaría jodido Y este no lo puedo perder, kill Shat Estoy haciendo de verdad toda cosa No lo puedo perder, es que pongo perdiendo Oh, man, ya puedo perder mi destino y a todo el mundo, me ha sorprendido. Asimismo vale, perfecto. Vale, no puedo perder a uno ni al otro. Se pega asimismo, pero si que sigo, me voy a sacar el destino. Vale, se pega asimismo, que faudra esto... Vale el mapa es protegido, no pasa nada. Vale, que no he dejado. Que potra he tenido Aquí sí que lo reconozco Aquí he tenido una potra impresionante Ahora se lo puede Pero bueno, vencemos al Black Berlí Ya estamos ahí Y vale, pasamos a la ruta final Que será contra Alecran, obviamente es Alecran Sí, va a ser Contra Alecran Y aquí lo mismo de siempre Vamos a curarnos Y aquí tengo 13 super pociones No ha sido tan duro No quería haber perdido al otro Este tipo es de tipo bicho No tengo una potra Tengo aquí una Tengo una potra Voy a correr esos tres Nunca se sabe si me puede seguir En fin, pequeño shift rápido y adelante Vale, pues vamos contra este Y a veréis Es extremadamente complicado Alecran Alecran es extremadamente complicado Porque bueno, en fin Es extremadamente complicado este combate O sea, este es el combate más complicado Que me he enfrentado El equipo de mierda que tengo Porque es un equipo de mierda Y vamos con picoteo Draftox Y ya está, y ya está Por eso he comprado esto Quiero Grid Que el puto arriolo no haya evolucionado, pero bueno, vamos con otro pinto, creo, y este asco es muerto, así estamos, listos, muertos, y se acabó, 427, perfecto, nivel 27, ya está, vale, el siguiente que viene es Vespiguin, vale, Vespiguin, o sea, no es complicado, es lo siguiente, o sea, Vespiguin es extremadamente chungo, es extremadamente chungo de vencer, porque aparte de tener presión, es como un barroco, tiene presión, tiene su conjunto y tiene respiro, vale, o sea, de encima ya veréis, así, además, la velocidad, todo lo que queréis, que vas a hacer, tóxico, bien, ojo, lo han fallado, gracias, gracias que han fallado el tóxico, esto me puede ayudar más adelante, pero tiene los restos, vale, vamos con un tumbas rocas, menos mal que estamos a la final, ya la final, y fuera, a ver, estoy muy debilitado, así vencido parece fácil y tal, pero para llegar a esto, me ha costado, vale, va por Yanmega, vale, Yanmega va por doble kill, entonces vamos a hacer turbulencias, vamos a hacer turbulencias todo lo que podamos, vamos a subirnos al ataque en ataque especial, encima tiene, tiene el speed boost, o sea, necesito una tercera, si otro doble equipo A, lo que quieras, y ya está, con tres yo creo que, ahora empezaremos con, con tumbas rocas, perfecto, hostia, que es otra que estoy teniendo, le ha reado la primera, le ha reado la primera, le ha reado la primera, y se está haciendo ahí, vale, tengo tres, tira un siso, tira un siso, en este turno, en este turno va a hacer nada, vale, con lo cual ya se sube el ataque, que estará completamente chetado, vamos con tumbas rocas, vale, le he bajado la velocidad, perfecto, porque vamos a caer con un trampuño, no, 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 hiperpoción no, hiperpoción, oh, hiperpoción, fucking hiperpoción, no, fucking hiperpoción no, Lo que voy a hacer aquí es sacrificarlo. Lo que voy a hacer aquí es sacrificarlo. Es un hiperfoqueo. Más estima la velocidad bajada. Con lo cual, por esto, sigo siendo más rápido. Comonte un turno. Comonte un turno solo. Necesito que aguante ese veneno. Vale, perfecto. Porque ahora lo que voy a hacer es... Creo que lo he ganado, creo que lo he ganado. Creo que he ganado este combate. Si todo va como tiene que ir, he ganado este combate. Pero lo que necesito es... Lo que necesito es curar a esta sangre. Necesito todos los jugadores que pueda. Con lo cual, aquí van a ir cayendo por uno y contra uno, pero no pasa nada. No pasa nada. Lo que necesito es. Necesito que esté el seman. Vamos con este. Vamos ahora con el contrario. Con Oriolo. Vamos con el ultrafuño. Ahora le ha quitado menos. ¡No me jodas! Me voy a meterlo, tío, ahora. ¿No te espero? ¿Estás confuso? ¿Cuánta espada? Fíjate a ti mismo, por favor. ¡Sí! 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 ¡Ostras! ¡Qué subidón! Que subido, porque no Que subido, macho No pensaba Entonces pensaba que no era esto del ponente No esta ronda, pero solo torneo Que esto, madre mía lo que me ha costado Ahora evolucionas Ahora evolucionas tú, macho Ahora evolucionas tú, bueno, mejor que no En fin, necesito que evolucionen Cuando tú haces todos mejor Y el Riolo igual Pero bueno, más potencia para el equipo Ahora sí con el Tucano Lo único que con picoteo va a ser rondear En fin Sí, por fin Picano No me van a aprender nada El ganador es Asher, vale, ahí se acabó Aquí nos presenta la ronda final del torneo Sí, tenemos un ganador que contiene este grupo La ronda 3 se termina Vale, pues yo lo dejo por aquí Esto está a las narices ya, este juego necesito Un equipo en condiciones ya Porque me estoy enfrentando a En fin, ya, ya, ya Espero que os haya gustado este Ya sabéis la verdad Que nos vemos en la siguiente parte De mi guía de Pokémon Sors, hasta la próxima Adiós